DARI Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video En este video, bueno en este nuevo video Vamos a probar un juego que se llama Dark Day Dark Day, Days, Days Lo encontré en la Play Store, me lo recomendó y me tinco Sobre todo porque tiene un parecido a Last Day Pero la animación es totalmente diferente Tiene como lo mejor de Last Day con... Ay no sé, no quiero hacer spoiler, pero ahí van a ver Pues nada, vamos a echarle el ojito a ver que tal Ya, ya tenemos animación A ver... Oh vaya Ya Es como un tipo... Zombie... Pero... Bien... Bien... Bien pasado, sí Como que ya le quedan los huesitos Uy ¿Quién eres tú? Niña de orejitas Responde rápido, ¿de qué color tengo las orejas? What? Ehm... ¿Esto de qué? ¿Rosa? Así me gusta Te ha costado, pero bueno Distinque los colores Eso significa que estás vivo Eh... Así me gusta Estás hablando con un... No recuerdo que... Nada, ¿quién eres? El hombre O sea, yo Un mutante con abrigo Un mutante con abrigo No te... Muchos signos Ajá Vale princesa No esperes que te... Achuche Búscate un palo o algo Tenemos que salir de aquí Si no, en breve ¿Ves a ese chico guapete? Oh, ¿quién? Oh, hola bebé Pre... Pregúntale de qué color tengo las orejas Ay, qué simpática esta chica de las orejitas Kawaii de Yonei Fabrica un garrote Ya Vamos a empezar a probar Es como el tipo tutorial con animación No sé Aquí Ya, tenemos que buscar un... Parito Creo que vamos a fabricar No sé qué es un garrote Me imagino que es como un hacha O no O no Debería decir hacha, no sé No sé qué es un garrote Pero ya, vamos a hacer linuma Me gusta la animación Me gustan estos... Estos juegos O sea, juego O película O anime Ah, con este tipo de animación Como... No sé Jeje Me gusta Y sobre todo si involucran muertos O zombies Si involucran zombies Ya, a ver Vamos a darle... Su guamazo En modo sigilo Si tan lerdo no somos ¡No! Nos vio Y el calé Ya, como que igual es medio lerdo Jeje Hijo de tal tónico Y tú vas y... Qué simpática Oye tú, escúchame ¿Qué es eso? Es como el ciego de last day De hecho es muy parecido Se acabó la fiesta Encantado y todo eso Pero estamos bien Muchos signos Puede que sea daltónico Pero vas a dar contigo de todos modos Oh, qué simpática O igual Súbete a ese trasto tuyo Igual si no te huele Y si sobrevives... Espera, no, déjalo Meterte dentro del robot Me meto dentro del robot Usar Uh Ok Me gusta eso Estamos manejando otra cosita Que no sea yo O sea Podemos Wow Es como... No sé Cómo explicarlo A ver, vamos a dispararle Creo que cuando se acerca Le puedo disparar solo Porque yo solamente Me estoy alejando Y... Ay no, que yo yo Si, fue súper difícil Ya Hijo de su Fruta madre Menuda locura ¿Dónde has aprendido a moverte así? ¿Eso está en venta? Tengo que hacerme uno Todo así Pla, la, 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 la Y el por favor no me mates De repente... ¡Bum! La cabeza por un lado Y el cuerpo y el otro Por el otro ¡Qué bueno! Voy a convertirlo en un helicóptero No vuela muy bien Pero es más grande ¡Quieto, parado! No está en venta ni puede modificarse Lo siento, es mi compañero Lo único que tengo No recuerdo por qué Pero al menos me acuerdo de eso Hmm... Vaya, una pena Vale, sígueme hombre de metal Tengo la sensación de que aquí Nos vamos a encontrar Remolque Es abandonado Lleno de munición Así que... Tardo o temprano Tendrás que salir Ok... Siguiendo a la chica kawaii de Ione A la... No sé cómo le voy a poner orejitas Vamos a seguir a las orejitas Eh... Ver el mapa Atención ¿Quieres descargar? ¿Quieres descargar? ¡Oh! ¡Oh! Por supuesto que sí Que no es un juego sin esta escena Ya... Vamos a descargar ¿Cómo voy a llamar a esa niña? Bueno, si me siguen el juego Podría ponerle un nombre Eh... La waifu de las orejitas Así le voy a poner Waifu de las orejitas Esta es mi humilde morada ¿Te gusta? ¡Caray! Te va mejor de lo que pensaba ¡No te vas! Tenemos compañía Matar mutante Ok... Vamos a matar al mutante Pero... ¡Ah, ya! Bueno, sí, nuestro robotito Buscar un cadáver Vamos a buscarlo, pues Eh... ¿Dónde hay? Me imagino que ese que matamos, ¿no? Ah, no, el que está allá Pero... Ahí dice salir Sí, mejor, más fácil Vamos más rapidito ¡Hola, amiguito! Ya, genial Tenemos... Armitas Ah... ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? ¡Oh! ¡Qué bonita decoración! ¡Qué simpática esta chica! Nuestra waifu de las orejitas Creo que debería cambiarle el nombre Es muy largo, ¿ah? Bueno, ya después veré Eh... Mi casa ¡Mi casa! ¡No me lo puedo creer! ¿Has visto esto? ¿Lo has visto? ¿Lo han destruido todo? Creo que todavía Hay algunos cogidos por ahí Yo me encargo Oh, vaya macho Explorar una casa Ya, vamos a explorar la casa Para ayudar a nuestro waifu Eh... Esta ¿Dónde está la...? Me imagino que esta es la casa, ¿no? ¡Ay, no! No, 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 no No queremos salir Eh... No, sí, no Eh... Cancelar ¿Cancelar? Oh... Ya Eh... Explora... ¡Ah! Tengo que seguir esa flecha Tomar alerta Ya Cuidado con la ovejita No la queremos matar Se me pegó el juego Se me ha pegado el juego Ahí está Ya Eh... Ah, esta es nuestra casita Ok Encontrar y destruir Vaya, que sádico Ah, y tenemos uno A ver, creo que tenemos... ¡Ah! A ciertos metros podemos empezar a disparar Ya veo, ya veo Encontrar y destruir... Ya Oh, sí, su guamazo Su headshot Tengo miedo de que... Me salga uno por la espalda Porque... Por lo que estoy viendo en el mapa No me indica Cuando hay uno O sí Se supone que los destruye a todos, pero... No sé, me da miedo De que aparezca alguno por la espaldita Bueno, pero ahí vamos viendo ¿Qué tal? Eh... Por lo que veo no hay ninguno más Así que podemos empezar a... Quitar los scumbers Para que nuestra próxima wife oeste feliz Y a ver... Seguimos aquí ¿Qué es eso? Es como una zona para... ¿Cultivar? ¡Oh, sí! Es una zona para cultivar Ya Vamos a recoger piedras Eh... Me molesta andar con el arma todo el tiempo en la mano Ya... Ya... Vamos a recoger esto Eh... Tenemos... Ya... Eh... Hola, ovejita Chan Ya... ¿Cuántas piedras más tenemos que recoger? ¿Fabrico un hacha? ¿Fabrico el hacha? ¿Fabrico el hacha? Eh... Salir Eh... Ah... Seguir la... Seguir la... La flechita verde Obtener madera Vamos a empezar a darle a los hachazos al árbol Ya tenemos más tres de madera Mmm... Después... ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Lo siento! Perdóname... ¡No, mi hijita! ¡Mi hijita, no! Necesito sacarme esta maldita cosa Eh... ¿El construir? A ver... Vamos a poner... Vamos a poner esta aquí atrás ¿Cómo se pone esta cuestión? Ya... Y acá adelante Podría poner una ventanita Yo creo, ¿no? Estoy un poco enredada con estas cosas Pero nos va a quedar ese... Ese huequito Mmm... Ya no importa ¡Ah! ¡Ah! Se quedó como un pilar en el centro ¡Toma ya! ¿Ves eso? Mirando a su alrededor, confundido ¿A dónde te había sido? Ah, perdón, soy el macho Lentamente, interferencia de raya Te escucho, cambio ¿Sí? ¿No sabes quién soy? Ah, sí, tú Ya, ¿a quién esperabas? Dame un segundo para buscar unas piezas para mi juguete Relájate como si estuvieras en tu casa No te olvides de la comida ni del agua No me gustaría volver encarnado en otro muerto viviente Eh... Por cierto, he encontrado munición para tu robot Vale, eso es todo Cambio y corto Ok, no me interesa esto Mmm... Ya... Estas son... ¡Ah! Las cosas del buzón Oh, vaya No quiero tomar nada de esto por ahora Porque como no sé para que no sirve cada cosa Siento que hay cosas importantes y las puedo perder O me pueden matar, no lo sé Pero... Por lo que voy viendo Me tinco mucho, mucho, mucho el juego Y lo voy a dejar hasta aquí Porque... Sí... Sí, como para darle el primer vistazo Y pasarme un tutorial Creo que ya lo pasamos Así que sí Creo que para darme un respiro de last day Podría seguir subiendo videos Sobre este juego que me tinco mucho Así que eso Sin nada más que decir Nos vemos en los siguientes videos Y... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!